Hola Tecnómicos, bienvenidos una vez más aquí a Tecnoclips. Hoy vamos a hacer la revisión, el review completo de este teléfono que estás viendo en pantalla, que es el Oppo Reno o Rino, como le digas, 5 Lite. Vamos a comenzar por el diseño, antes de cambiar de cámara, cambiar de posición, quiero mostrarte primero el color, que es bastante llamativo. Oppo dice que es un color de luz fluida que es el violeta, el púrpura, inspirado totalmente en la aurora boreal y según como tú lo muevas, va a comenzar a dar visos verdosos o púrpuras, morados, como tú le digas. Y hay algo también muy especial en este terminado y es que si tú por ejemplo lo metes con tus llaves, vamos a ver yo por aquí tengo monedas, mejor, y comienzas a hacerle o se comienzan a mover las monedas, mira, la tecnología que hace que este dispositivo no se raye, ¿ok? Ahí se ensució con mis huellas, pero no presenta ningún rayón. Te voy a mostrar todas las ventajas y beneficios que trae Reno 5 Lite en este review, así que quédate hasta el final. Y complementando un poco lo que acabamos de ver del diseño de Reno 5 Lite de Oppo, también vale la pena decir de que el color negro que también viene actualmente para Chile están manejando púrpura, ¿sí? que es el tema de la aurora boreal y el negro que también da visos de colores hacia gris. Me parece una propuesta bastante interesante, un terminado bastante bonito, ya que otras marcas en este renglón de mercado están apostando por teléfonos totalmente plásticos y que sus terminados no son tan premium y tan, digamos, los exquisitos como lo que pasa con este Oppo Reno 5 Lite. Por otro lado, algo que me llamó poderosamente la atención de Reno 5 Lite es que es un dispositivo de un porte bastante delgado solamente 7.2 milímetros de grosor y adicional a eso 172 gramos de peso dispositivo liviano, dispositivo compacto adicional a eso de la batería que tiene digamos que no es la batería más grande pero se ven otras marcas que cuando tienen estos valores de batería el grosor del dispositivo es bastante grande y es un poco pesado debido a esto bueno, pues Oppo lo resolvió muy bien en este dispositivo si hablamos también del tema del diseño déjame decirte que el dispositivo trae Gorilla Glass 3 creo en la pantalla y es también resistente pero su tecnología de atrás como vistas que le hicimos con la moneda es una tecnología propia de Oppo para que se mantenga así de resistente y el otro lado del diseño la pantalla que también te estaba hablando déjame decirte que es una pantalla AMOLED AMOLED de 6.43 pulgadas Full HD Plus 1800 x 2400 líneas de resolución si estás buscando un dato súper exacto súper pesado bueno, tú sabes que aquí en Tecnoclip nos gusta ir variando o dando la información totalmente completa ¿qué más vas a encontrar en este dispositivo? 499 ppi que son puntos por pulgada cuadrada para tener un muy buen detalle y buenos colores en síntesis quiero decirte que es una pantalla que se ocupa bastante bien reacciona muy bien sea a la luz sea en la oscuridad yo lo he tenido por más de una semana y si salgo a la calle se ve perfecto si estoy en la noche se ve perfecto se adapta súper bien ah bueno, y un detalle que también se le agradece muchísimo a Oppo en este Reno5 Lite es el tema de la huella en pantalla que hace que el dispositivo se vea súper moderno súper de punta súper top ok y para su valor de mercado pues bueno Reno va sumando bastantes puntos para ser uno de los mejores dispositivos media alta de este momento sobre todo en el mercado latinoamericano sobre todo en el mercado de Chile bueno, y en este momento o en esta era que hablamos de refrescos de pantallas de 90 Hz de 120 Hz bueno, ahí hay algo que debo mencionar y es que Oppo o Reno5 Lite es de 60 Hz para que lo tengas súper pendiente si lo estás buscando por actualización pero recuerda que al tener más Hz la batería se consume más entonces esto se va convirtiendo en un arma de doble filo para que lo tengas súper pendiente ahora hablemos del procesamiento para Reno5 Lite Oppo le incorporó el procesador MediaT Helio P35 bueno, es un procesador de 12 nanómetros y tengamos en cuenta que toda la evolución que ha tenido MediaTek en estos últimos años bueno, ha hecho que miremos a esta marca de una forma diferente anteriormente unos 3-4 años atrás mirábamos MediaTek como el procesador malo que se colgaba que no era muy bueno realmente pero déjame decirte que toda la evolución que ha tenido es bastante buena yo por ejemplo he probado juegos como Call of Duty he probado juegos como Free Fire si, estos tipos de shooting de disparos de guerra y el procesador va bastante bien en este Reno5 Lite tiene una tecnología Beat Little procesadores que van a diferentes velocidades donde dos núcleos van a ser sus procesadores más potentes a 2.2 GHz y los otros 6 van a ir a 2 GHz es importante que te diga de que si lo estás buscando para jugar vas a tener un buen rendimiento pero si vas a poner o necesitas jugar juegos muy pesados como lo es Fortnite bueno te dejo la intriga para que veas el video el próximo video para que activen las campanitas para que te suscribas porque próximamente vamos a jugar con Reno5 Lite y te voy a mostrar todas sus ventajas y desventajas también el procesador de este Reno5 Lite el MediaT Helio P95 trae unos núcleos NPU recordemos que NPU son los núcleos que se utilizan para todo el tema de inteligencia artificial y que realmente se ve bastante aprovechado por la capa gráfica de este Reno5 Lite que es ColorOS 11 se ve muy aprovechado sobre todo en cámara y también te digo que este es súper pendiente porque vamos a subir un review solo de fotografía de Reno5 Lite que te voy adelantando para mí es fantástico o sea no tiene competencia en su nivel de mercado y te voy a mostrar por qué en ese video así que suscríbete ok la tarjeta gráfica la GPU es la PowerBR GM 9446 que va a 970 MHz si es un dato un poco pesado pero bueno ya te he dicho digamos lo que puedes tener con este dispositivo algo que me ha llamado muchísimo la atención es primero que trae 6 GB de RAM un dispositivo de gama media con muy buenas GB de RAM pero poderosamente te puedo decir que en el mercado chileno este dispositivo tiene algo que todavía en el mercado chileno no lo tiene nadie más ni las grandes marcas que venimos conociendo ni las pequeñas marcas y es que puedes expandir la memoria RAM 5 GB para poder tener o para poder contar al final con 11 GB de RAM debo decirte que cuando tú lo amplías esto es dinámico ¿cómo es dinámico? si necesita toma las 5 GB si no va a seguir trabajando con las 6 GB y tú dirás si a nivel mundial otras marcas ya lo están haciendo por ejemplo Realme que es de la misma casa hermanita de Oppo lo hace si pero hacia Chile hacia el mercado chileno que es donde yo estoy grabando en este momento es único y exclusivo para que lo tengas súper pendiente estas 6 GB de RAM son de doble canal y vienen con una de las tecnologías más avanzadas que es la LPD-R4X antes de continuar recuerda si tienes alguna pregunta alguna inquietud me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios de este video yo estoy dispuesto a responderte lo más rápido posible a veces por cosas del día a día no lo puedo hacer tan rápido pero estoy súper pendiente para resolver otro aspecto importante es su almacenamiento interno viene con 128 GB de almacenamiento interno que se pueden expandir hasta 512 GB con el estándar micro SD que es el más vendido el más digamos lo comercial que se encuentra en casi todas las casas comerciales pero ten súper presente que si vas a hacer esta expansión es necesario que lo hagas con una tarjeta de memoria micro SD clase 10 y así tu teléfono no se recalienta no se pone lento no hace cuello de botellas en fin es algo que me gusta recomendarlo y ponerle bastante énfasis por el pro de tu dispositivo móvil y antes de seguir con este review con esta revisión de Renault 5 Lite de Oppo déjame decirte que en pantalla te está saliendo los precios más económicos que pude encontrar para el mercado de Chile donde yo estoy grabando y también te voy a dejar precios de referencia para algunos mercados de Latinoamérica vuelvo y te digo son precios de referencia pueden cambiar de país en país o inclusive de comercio en comercio cuando revisamos sus cámaras traseras pasando ya al ámbito de las cámaras que muchos buscan vamos a encontrar una cámara principal de 48 megapíxeles que en este momento de mercado me parece buena cantidad de megapíxeles y lo que también me gusta muchísimo es el tema de su apertura focal pues trae una apertura focal de 1.7 recuerda a medida que está en números F F1.7 se va haciendo más pequeño la capacidad de absorber de la cámara es mucho mejor y el teléfono va a ser mucho mejor para fotografías de noche o en poca luz que realmente déjame decirte que Oppo en medio de su cámara te puede ofrecer tres formas diferentes de cómo fotografiar la noche y esas te las voy a enseñar como te digo en el review que próximamente estaré subiendo de solamente cámaras de Reno 5 Lite para verlo sencillo suscríbete y dale like a este video activa las campanitas también bueno y si seguimos hablando de las cámaras la siguiente cámara es la cámara que te permite tomar fotografías a lo ancho o videos si tienes un grupo de amigos y quieres que todos caigan en la foto no tendrías que irte hacia atrás sino que sencillamente activas la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles que trae Oppo Reno 5 Lite la siguiente cámara que también ya se ve muchísimo es bastante comercial es el tema de si por ejemplo trabajas orfebrería o te gusta tomarle foto a los insectos a las flores bueno la cámara macro te va a ayudar con esto la vas a poder acercar hasta 4 centímetros del objetivo y vas a poder tomar una fotografía en 2 megapíxeles pero la siguiente cámara sale de lo común yo en realidad solamente he visto dos marcas que incorporaban este tipo de cámaras y la dejaron hace rato y que en mi opinión es una cámara ganadora y es una cámara de 2 megapíxeles monocromática ¿qué significa esto? que tiene la capacidad de tomar fotografías en blanco y negro o captura luces y oscuridades ¿para qué me sirve esto? tiene muchos beneficios me puede mejorar lo que son los contrastes las siluetas las profundidades y también algunas funciones especiales que trae este Reno 5 Lite en su cámara y que vuelvo y te digo suscríbete activa las notificaciones porque pronto haré un vídeo mostrándote todas estas funcionalidades Reno 5 Lite de Oppo trae un modo de fotografía llamado modo extra HD y este te va a permitir tomar la fotografía con todos los megapíxeles de la cámara principal los 48 megapíxeles ¿para qué me puede servir este modo? por si de pronto vas a hacer recortes de la fotografía o necesitas imprimirla y necesitas que esté con el máximo detalle ese es el modo que vas a poder usar y te va a garantizar tal fin vídeo en 4K si ya puedes grabar con la mejor calidad actual de vídeo y lo vas a poder ver en tus televisores 4K con todo el detalle y la calidad y también un estabilizador digital que te va a ayudar por si de pronto vas caminando y comienzas a grabar bueno la estabilización es bastante buena para este Oppo Reno 5 Lite su cámara frontal es de 32 megapíxeles y resalta muchísimo el modo de inteligencia artificial con belleza esto si no lo sabían Oppo fue el primer teléfono que lanzó el tema del algoritmo de belleza en las cámaras y lo ha mejorado muchísimo ya reconoce varias ítems que te van a ayudar a tener retratos perfectos pero sin saturarlos sin que se vean como esas porcelanas así blancos tipo de muñeca ok en la cámara frontal vas a poder grabar video en Full HD a 30 fotogramas por segundo que digamos está en un estándar bastante bueno y esto sería todo por el momento en las cámaras vuelvo y te digo no te olvides que voy a subir un review exclusivo de cámaras y no sé si conocías a Oppo pero una de sus fortalezas está en el tema de carga Reno 5 Lite viene con una batería de 4310 mAh liopolímero y como te decía una de sus fortalezas está en la carga pues viene con una tecnología de carga rápida llamada por la misma compañía BOK así se llama BOK y te va a permitir que este dispositivo esté cargado en menos de una hora entonces por lo general ya estábamos haciendo cuentas de 30 watts de otras marcas se demoran un poco más Reno 5 Lite en menos de una hora va a estar al 100% y algo que también me gusta mencionar siempre es que este dispositivo incluye en la caja el cable y el cargador para estos 30 watts es como otras marcas que te dicen si son a 30 pero te dan un cargador de 15 o de 18 watts y con todo el tema que le pasó a Huawei de los servicios de Google cada vez que tenemos una marca china nueva siempre preguntan ¿tiene servicios de Google? si tiene servicios de Google de hecho tiene una convenio con algunas funciones especiales y únicas de Google en este Reno 5 Lite de Oppo y viene con su capa de personalización llamada Colors 11 que de hecho fue la que quedó como la mejor capa de personalización del año pasado para que de pronto lo busques en internet y veas por qué este tipo de referencias o por qué fue la mejor capa también te debo decirte sigue con el puerto de audífonos 3.5 adicional a eso un dato súper importante es que tiene NFC muchos preguntan por NFC Reno 5 Lite si lo trae también trae conexión Wi-Fi Dual Band esta que te puedes conectar a redes Wi-Fi 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.1 que también está entre las últimas conectividades para tener mejor alcance para que sea más estable la conexión y pues si lo buscas para jugar Pokémon GO o este tipo de cosas obviamente también trae Kiloscopio ok tecno amigos por mi parte esto es todo ya hicimos el resumen ya hicimos digamos el detalle de todo lo que trae Reno 5 Lite o Reno 5 Lite como le quieras decir de la marca Oppo que está llegando con bastante fuerza a varios países de Latinoamérica por mi parte no es más tecno amigos como siempre te digo cualquier pregunta inquietud acá abajo en los comentarios nos vemos en un próximo video chao chao